i es un lugar nuevo, que tiene un artículo tol, y hoy doy un video, bueno, yo hubiera pasado 100 bits para otra diversidad que es nuevo, y es un ramo amigo mío. Bueno, vi ese primer video, me gustó ese video, y me salió rápido de él, me gustó los comentarios crínicas, por mí nos encantó el religio de clase alta, y, por eso nada se apoya a los que lo hicimos en la samarit, y yo pusieron a los pies, y le encantó ser mi comentario, y le dié unos comentarios diciendo, si quería decir, un sitio más, le di a muchos amigos a mi canal, el canal de su canal, así que, por favor, escríbanse a su canal, y darle y amigos míos, este es mi nuevo perfil de YouTube, ahora lo cambié por el botón de el botón del botón delísimo por el悲ro. ¡Suscríbete al canal!